Ahí estamos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están acá sumándose. Lo que les pedimos, les recomendamos que ya vayan a invitar a todos sus amigos, amigas, a que vengan a esta charla porque va a estar buenísima. Vamos, ya estábamos recién hablando de lo que vamos a hablar hoy y de verdad les recomiendo que se queden y que traigan gente porque va a estar excelente todo lo que vamos a hablar. Esto es un ciclo que se llama Networking DC. Mi nombre es Sebastián Molina, yo soy el creador de Red de Diseñadores. Siempre me pongo así el creador, no sé cómo decirlo, pero bueno. El fundador. Me suena como abuelo, el fundador, como un señal muy grande. En Red de Diseñadores, si nos conocen, ya saben, bienvenidísimos. Y si no, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que es Red de Diseñadores. Ahora igual vamos a compartir los Instagram de los chicos también. Y ahí hablamos de todo lo que tiene. Es una comunidad enorme de diseñadores y diseñadoras. Hacemos, ¿cómo se llama? Streaming en un programa que se llama Desayunos con Diseñadores a la mañana. Lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana en la Argentina. Y hablamos de todos los temas relacionados al diseño, la comunicación, emprendimientos, redes sociales y todo. Así que los invitamos a que vengan y nos sigan y se sumen. Y además, bueno, soy diseñador gráfico hace muchísimos años. Me recibí en el 94 siglo pasado. Y soy profe acá en la Universidad de Palermo. Soy profe en la licenciatura en negocios de diseño. Que les recomiendo también que si quieren inscribirse está muy buena. Porque de verdad van a aprender todo lo que aprenden en la carrera. Que es cómo generar emprendimientos, negocios. Y cómo hacer también de la carrera de uno mismo un negocio. Así que los invitamos a que se sumen. Bueno, y esto soy yo. Así que estoy a cargo de esta charla. Pero estoy acá con tres compañeros que la rompen. La verdad tienen muchísima experiencia. A pesar de... Hola. Ahora se van a presentar. Ahora les voy a dar lugar. Hablo mucho, pero les voy a dar lugar para que se presenten. Pero bueno, espero que la pasen bien. La consigna de esta charla es que todos participemos. Así que el chat va a estar abierto. Yo voy a estar súper pendiente del chat. Pueden hacer las preguntas que quieran. Pueden plantear temas para que hablemos. Cualquier duda, lo que sea. Vamos a estar súper pendientes. Y como esto se llama Networking DC. También los queremos conocer. Queremos conocer de dónde son. A qué se dedican. Que nos compartan sus redes. Porque en el networking está bueno también esto de compartir redes sociales. Y si quieren, y eso estaría buenísimo. Sacar una foto a la pantalla y subirla a Instagram. Y arrobar a la Universidad de Palermo. A Red Diseñadores. A Santi Díaz. A Agus Ruggeri. Y a Sol C. de Imaging. Que es como se hace llamar. Porque mi apellido. Está bueno, ¿eh? Está bueno el apellido. Por lo menos se acuerda. Yo siempre me acuerdo de tu apellido por eso. El que más me acuerdo. Inolvidable. Sol Jorge. Sol Jorge. Pero bueno. En las redes están como Sol C. de Imaging. Que así se llama en su estudio. Así que nos pueden seguir a robar. Y compartir con todos nosotros este momento. Que espero que lo disfrutemos. Bueno. Para hablar. Si quieren nos vamos presentando. Yo voy por orden. Yo lo veo primero a Santi. Después a Agus. Y después Sol. Así que si quieren contar un poco a qué se dedican. Cómo se llaman. Cuáles son sus redes. Qué están haciendo y todo. Estaría buenísimo para arrancar esta charla. Y romper un poquito de hielo. Joya. Gracias Seba. ¿Cómo andan todos? Bueno. Me llamo Santiago Díaz. Ahora estoy trabajando como Product Manager y diseñador industrial en Phoenix. Y bueno. Estoy acá un rato para contarles también un poco de todo el trayecto. Cómo llegué acá. Y gracias a también al contacto de rediseñadores que me ayudó un montón. Así que eso después lo vamos a ir tocando. Pero bueno. Espero que después se conecten a algún diseñador industrial. Así podemos charlar de algo. Así que. Qué grande Santi. Buenísimo. Bueno. Santi fue alumno de la Facu. Y fue en su camada. Mejor alumno. ¿No? Así que nada. Un groso. Santi la tiene clarísima. Y está haciendo un carrerón. La gente se pelea por él. Así que. Posta. Doy fe. Yo vi. Alguien negociando para llevárselo a Santi de otro lugar. Yo estuve presente. Así que con eso lo digo todo. En pleno vivo. En pleno vivo. Bueno. Yo lo he peleado. Yo me he peleado con los demás. Porque me lo querían sacar de los vivos. Porque venían los vivos a veces Santi. Pero también una vez fuimos a comer. Y estaban negociando. Venite acá. A trabajar conmigo. ¿No? Que no sé. ¿Qué sé yo? Se lo pelean mucho. Así que tiene mucho para contar. Quédense. Agus Ruggeri. También. También. Hola. Fue alumna mía. Muy buena alumna. Y tiene mucho también para contarnos. Mucho. Encima a mí me encanta hablar. Hola chicos. ¿Cómo andan? Bueno. Mi nombre es Agus Ruggeri. Yo estudio el AUPE Marketing de Moda. Ya me voy a olvidar lo que estoy estudiando. Estudio Marketing de Moda en el AUPE. Este va a ser mi... Este es mi segundo año. Yo en la facu. La verdad que, bueno. Yo me dedico a todo lo que es Marketing. Más que nada. Bueno. Todo lo que es en IC de Moda. Me dedico mucho a la búsqueda de tendencias. Todo hablando, ¿no? En la indumentaria. Todo lo que es búsqueda de tendencias. Todo lo que es investigación de mercado. Investigación de consumidor. Me dedico también a, bueno. A ser platici diseñador de los viernes. ¿Qué más hago? Bueno. Hago de todo. Hago de todo un poco. La verdad que siempre estoy como dentro del mismo rubro. Buscando qué hacer. Como siempre buscando lo nuevo. Y eso. Seguramente después se me ocurren más cosas que hago. Pero bueno. Por ahora eso. Bueno, es un montón igual. O sea. No es que es poco. Está bueno. Lo que me gusta de hoy es que somos todos distintos rubros. Entonces la charla está como mucho más rica. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo. A los colegas. Sobre todo a las colegas. Que no se encierren. Solamente hago diseño gráfico. Veo todo diseño gráfico. Porque esto de escuchar a colegas. De otras áreas. De otras especialidades. Hace que vos incorpores más información. Que también veas puntos de vista. De resolver las cosas. Pues en definitiva. Todos diseñamos. Y todos nos queremos vender. Y todos queremos trabajar. Y todos nos queremos destacar. Y cada uno lo hace desde un lugar diferente. Y está buenísimo también conocer. Cómo lo van haciendo los demás. Así que creo que va a estar muy rica. Muy rica la conversación. Rica en cuanto a contenidos. Digo, ¿no? No almorcé. Creo que voy a relacionar toda comida. No, todavía no almorzaste. No, desayuné bien. Igual desayuné bien. Que yo no suelo desayunar. Bueno, y también la tenemos a Sol Jorge. O Solsi de Imaging. Se van a acordar más Sol Jorge. Vos te hagas un apellido. Está bueno. Es muy pregnante. ¿No? Y queda peor. Encima pongo siempre en las redes Sol Jorge. Jorge es mi apellido. Siempre lo aclaro. Porque la pregunta del millón es Jorge. Sí, Jorge es mi apellido. Pero bueno. En el del emprendimiento no aparece el apellido. Yo soy Sol Jorge. Estuvo tres meses sobria. Ah, no. No era así. No. Es que se sintió de por un momento así. Yo soy Sol Jorge. Mi proyecto es Solsi de Imaging. Soy diseñadora gráfica igual que se va. También de manera independiente. Y me dedico más que nada. O me especializo más que nada en la parte de branding. Y social media. O sea, grande. Y sería como la creación de la marca en sí. Y después como plasmarlo en algún medio de comunicación. Que sea justamente conveniente para esta marca. Entonces abarco desde ese punto de la parte del diseño. Y hace ya varios. Sería mi segundo año. Que estoy de manera independiente. Así que para quien esté escuchando. Y es diseñador gráfico. Es posible. Se puede. Y está muy muy bueno. Y también me pueden encontrar. Al igual que AUS. Los viernes. Diciendo muchas cosas. Porque me gusta hablar mucho. Y debatiendo de diferentes temas. Así que pueden encontrarme en las redes. O en red de diseñadores los días viernes. Y vuelvo a decir que se puede ir del diseño. Obvio. Sí. Seguro. 100%. Les pasa acá. Me gustaría también escuchar en el chat. Primero que nos cuenten un poco. Como les decía recién. Quiénes son. De dónde vienen. A qué se dedican. Pero me gustaría también que nos cuenten. Si están en plan de trabajar de manera independiente. Si están estudiando. Si están. Cuáles son sus objetivos. Pues estaría bueno que todas esas dudas o incertidumbres que tengan. Que las traigan. A qué las planteemos. Acá nadie sabe más que nadie. Simplemente cada uno puede aportar desde la experiencia de cada uno. Valga la redundancia. Que está bueno también. Porque a veces capaz una palabra de otra persona. Una experiencia. Un consejo. Algo que le pasó. Te despierta alguna idea. O te sirve para resolver algo tuyo. Por eso está buenísimo esto que hace la Facu. De nuclear a personas en este tipo de eventos. A que nos juntan. Para que hablemos de muchas cosas. Quiero saludar al queridísimo Gino. Que nos vino a acompañar. Hola Gino. Buenas tardes. Hola Gino. Eso. Gino es un fiel seguidor de los desafíos con diseñadores. Así que ya es amigo de la casa. Dan Ortega también. Hola Dan. ¿Cómo estás? Me puse re contenta a ver que estaba conectado Gino. Dije a Gino. Sí. Gino siempre bancando. Bueno. Y también. Eso. Me gustaría que nos cuenten un poco. Para empezar a hablar de estos temas. Hola Pau. Medina. También. ¿Cómo estás? Qué bueno que están. Me encanta que se vayan soltando. Soy de México. Qué bueno. ¿De qué parte sos? Pau de México. Qué lindo. Me encantó. Estamos internacional. Internacional la nena argentina. Y me gusta porque también Pau desde su experiencia. Desde otro lugar. Hola Tomy. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Desde otro lugar. Pueda contarnos también cómo es esto de trabajar de manera independiente. O diseñar. O a lo que te dediques Pau desde otro país. Que a veces creemos que es muy distinto. Y generalmente nos pasa a todos más o menos lo mismo. Les cuento que hoy a la tarde. A las 18.30. Tenemos otra comisión que se llama Diseño 360. Que es también otra comisión de Red de Diseñadores. Y va a estar Tommy Machuca. Porque vamos a hablar de sustentabilidad. Que es el dueño de Fénix. Donde está Santi. Vamos a estar hablando de sustentabilidad y sostenibilidad en diseño. Así que va a estar buenísimo estar con Tommy Machuca. Con Romy Palma. Y con Nancy Lago. Hablando de estos temas. Les recomiendo que vengan. Porque hoy en día la sustentabilidad y la sostenibilidad están. Pero recontra mil. En auge. Sí, sí. Están muy involucradas en todo lo que tiene que ver con diseño. Pues de nosotros sale todo. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pau se dedica a la jardinería. Mirá que lindo, Pau. Me encantó. Vamos. Sí. Y cursos de educación financiera. Personal y familiar. Ey, Messi. Me encantó. Está muy bueno. Sí. Les pasa a ustedes. Y ya podemos arrancar. Digamos, aprovechando lo que nos cuenta Pau. Les pasa a ustedes que les cuesta esto de. El tema plata en el diseño. Vieron que el tema dinero. Plata es algo que nos cuesta a todos los diseñadores. Entonces, ¿cuánto cobrar? ¿Cómo cobrar? ¿Cómo exigirle a un cliente que no nos pague hace dos meses? Que nos pague. ¿Esas cosas les pasan a ustedes? A todos. O sea, en el chat a todos. Sí. Pau pone sí. Con un cuantotente sí. Puso sí. Sí. No importa el rubro. Ya fíjate que tres diseñadores de distinta área. Y los tres tenemos sí. 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 Pasa. Bueno. Lo vemos siempre en red de diseñadores. ¿Cómo lo llevan esos chicos? Ustedes. Yo todo a través de un lindo y bello contratito. Con cada uno de los pasitos. Tipo una seña para arrancar. Yo sé que eso cuesta mucho. Pero después de varios tropezones. En los que vos arrancas un trabajo y nunca llega nada. Decís. No, bueno. Acá tengo que hacer algo. Entonces siempre una seña para arrancar. Y la segunda parte cuando se termine el trabajo. Siempre lo que le digo al cliente es. Estamos cubiertos ambos. Es decir. Yo sé que tu seña es el espacio. Entonces yo puedo empezar a trabajar. Porque hay algo que me va a sostener. Y vos también tenés la última ficha. Es decir. Yo. O sea. Hasta que yo no cumpla con lo debido. Y lo que está en el contrato. Vos todavía tenés algo que a mí me retiene. Entonces. Es una forma de confiar. Y al mismo tiempo de tener una seguridad de las dos partes. Así que sí lo recomiendo. Entiendo que es muy. Es medio polémico. Porque si. Sí. No. Para mí no. Porque. O sea. Le batea. A mí me ha pasado también. Así como le ha pasado. O sea. A sobre si hay muchas personas que conozco. De que. Por ahí uno. Por cómo es uno. Dice. No. No quiero cobrar antes. Porque uno por ahí siente que si no entrega el trabajo antes. O no lo hizo. ¿Qué va a cobrar? Pero tampoco nos tenemos que olvidar. Que. Primero. Nosotros. Al prestarle un servicio. Por ahí de manera independiente. No tenemos por detrás. Otro sostén. Como. O un trabajo fijo. O no sé. O que. Te banquen tus viejos. O. O tus padres. Sería. En algunas situaciones. Entonces. Está bueno. Tener siempre. Como cuando uno va a hacer un trabajo. No sé si puede cobrar un 50. Un 25. Pero sí. Pero en adelante. Porque uno también cuando va a hacer un trabajo. Necesita. Por ejemplo. No sé. Contratar algún que otro programa. O comprar una tipografía. O hacer pruebas de color. O ver cómo va a quedar. Entonces. Muchas veces. Esa plata por ahí. Si uno no hace ese contrato. O cobra por ahí. O. Una parte del pago antes. Puede pasar que esa plata salga primero de nuestro bolsillo. Y después el cliente. Ya no. No me gustó. No. O desaparezco. No te contesté más. Entonces. Es como un seguro. También. Más allá del seguro que uno tiene con el cliente. El seguro. También. Que tiene uno. De compromiso profesional. De las ideas. Y luego que nos está aportando. Y que por ahí. La otra persona no lo ve. Pagando. Porque también es. O sea. Poniendo un poco de plata. Es como que dice. Bueno. Va a funcionar mejor. Entonces. Igual. Yo banco la iniciativa. Yo creo que solo se refería. Cuando decía. No sé si todo el mundo se anima. Es hacer un contrato. El 50% tiene que estar siempre. Siempre. Pero. Eso es. Tiene que ser ley. Se lo tienen que tatuar acá. Y verlo todos los días. No empezar un trabajo. Si tienes 50% adelanto. Eso. Jamás. Y lo recomendamos fuertemente. Porque generalmente. Sobre todo. Para las personas. Que están empezando. Digamos. Están terminando las PACU. O siguen estudiando. Y están. Iniciando a laborar. O no. O capaz ya vienen trabajando hace tiempo. Pero. Esto de confiar en que el cliente. Te va a pagar el trabajo. Al terminar todo. En un 80%. No pasa. Y sobre todo. Si hay gente que vos confías. Yo lo digo por experiencia. No sé si les pasó. La gente que más confía. No. No le voy a cobrar adelanto. Sí. No. No me va a fallar. Son los primeros. Es mi tía. Me ha pasado con gente. Conocía. Claro. Entendés. Los que más confianza tenían. Que qué feo también. Porque uno dice. Con los que más confianza uno tiene. Que por ahí raro conocés. Capaz no sos amigo. Viste. Pero. Es amigo. Un amigo. Vos lo conociste. Una juntada. Dice. Che. Yo después. Pues sí. Sí. Obvio. ¿Cómo me va a estafar. ¿Cómo va a estafar el ser? Está la típica de. No sé. A mí me pasó. No sé si les pasó a ustedes. Pero a mí me pasó muchas veces. Empezar trabajos. Con gente que conozco. Amiga. O familiares. Que está todo bien. Che. Arrancamos. Dale. Sí. Bueno. Mira. Yo cobro el adelanto. Pero con vos no. Está todo bien. Empezamos a trabajar. Y cuando estamos casi terminando. Me dice. Che. Se va. Al final no voy a hacer el laburo. Se cayó todo. No voy a hacer el laburo. Así que bueno. Gracias. Igual. Pero. A mí me voy a tener que pagar igual. A ver. Se lo voy a pagar igual. Si al final lo hice. Les pasó eso. Pues es muy común esto. Sí. Es muy común. Hacer algún trabajo para un amigo. Y que después quede en la nada. Y capaz la gente no lo hace de mala onda. No. Porque te quieren. Estafar. Si no lo hacen. Porque no entienden que vos trabajaste. Más allá de que ellos no iniciaron su proyecto. Pero esto viste de que. Che. Yo no soy tu socio. Para ir en las pérdidas. O en las ganas. Yo laburé. Para vos. Más allá de si. Es como una inversión. Es como que te compres. Una heladera. Para tu heladería. Y. Después no le vas a decir. Al que te lo vende. Che. No te lo voy a pagar. Porque al final no la. Claro. ¿No? Es como comprarte un celu. Un 12 cuotas. Que te roben el celu. La tercera cuota. Y vos no le podés ir a Fravega. O a donde compraste el teléfono. Che. Mirá. Me robaron el celu. Entonces las otras 9 cuotas que me quedan. No te las voy a pagar. Pues no lo tengo. A mí en mi caso ahora. Yo estoy trabajando para una empresa de afuera. También de tecnología. Que hace una aplicación. Y yo le estoy haciendo renders. Y unas animaciones. Tipo un background sería. Entonces se lo estoy modelando. Todo bueno. Como lo de la red. Y como estoy trabajando para. Como estoy trabajando para ellos. Es por horas. ¿No? Entonces yo me anoto las horas. Pongo cuánto tiempo hice. Qué cosa hice. Porque ellos no me definieron. Digamos. Capaz. El final de un proyecto. Sino. Es una continuación. Entonces yo. Utilizo esto. De anotarme todo lo que hago. Poner las horas. Qué día. Fecha. Y bueno. Después de poner el mes. Se termina. Y le paso eso. Directamente. Y espero obviamente. La retribución. Y a partir de ahí. Bueno. Sigue todo bien. Por ahora. No me falló eso. Me funciona muy bien. Y bueno. Así que. Está bueno. Porque es otra forma. Tipo. Puede ser por servicio. O puede ser también. Por un lapso. O un tiempo. Por hora. Por secciones. Hay gente que veo que los servicios. Los van haciendo. Bueno. La primera instancia. Después pasas la segunda instancia. Por ejemplo. Mi socia. Se maneja así. Y es otra forma. Está bueno ver. Cómo te queda cómodo. Algo que también está bueno. A la hora de armar. El plan de pausa. Cómo va a ser. Es. Llevar vos tu propio balance. Porque vos a fin de mes. Tenés que hacer tu propio conteo. Decir esto. Me rinde. Esto no. Y a mí me pasaba mucho decir. Bueno. La seña. Generalmente la hago con un cierto tiempo. Ya sé que el próximo mes. Voy a tener tantos clientes. Entonces. También tengo un orden de futuro. No vivo el día a día. Sino que bueno. Ok. El próximo mes hay tanto. Para octubre señaron tanto. Y eso me lleva a mí a decir. Bueno. Acá estoy floja. Voy a abrir agenda acá. Acá la voy a cerrar. Porque no voy a poder. Soy una sola diseñadora con esta área. Entonces. Hasta acá tengo mi limitación. Y eso les sirve a ustedes también. Para llevar un control de. De la finanza a fin de mes. Digo. O por secciones. O por hora. Cómo es eso de la agenda. Y cómo se manejan también. Agus y Santi. Cómo te manejas vos. Con respecto a los clientes. O sea. Vos trabajás todo freelance. No es que tenés clientes fijos. ¿No? Algunos sí. Porque por ejemplo. Hay servicios. En mi caso. Que se renovan mes a mes. Que son por ejemplo. Los planners de contenido. Es decir. Ya la comunicación la tenemos. La plasmamos en las redes sociales. Todos los meses. Y sí. Hay diferentes paquetes. Es decir. La cantidad de contenido. Y después. Sí hay. Servicios que se hacen una sola vez. Que es la creación de la marca. Después está la persona. Si quiere o no plasmarla en las redes. Eso es ya selección. Entonces. Yo sé que. Puedo hacer tantos branding. Y tantas cuentas. Puedo manejar yo. Con el tiempo. Y con todo correctamente. Entonces. Yo voy diciendo. Ok. Los clientes que van renovando. Ya lo sé. Me quedan tres cupos para esto. Dos para esto. Tres. Y ahí voy acomodando la agenda. Y voy abriendo cerrando. Yo siempre comento. A veces no es de mala. Sino que a veces miro la agenda. Digo. No me quiero comprometer. Tomar una seña. Y después. No poder cumplir. Creo que esa es la peor publicidad. Que podés dar. Más si sos Freeland. Digo. Sos vos la que está remando sola. Seguro. Acá en el chat. Mira. Por ejemplo. Dan dice. Difícil elegir la forma de cobrar por hora. Yo encontré mucha desconfianza. Y desconocimiento. De los tiempos de trabajo. Dan. Es difícil. Es difícil. Que te crean los clientes. Claro. ¿En qué sentido? Que es difícil para vos ponerte un precio. Ponerle un precio a tu hora. O es difícil que los clientes crean. Que capaz vos le pasaste seis horas de laburo. Claro. Yo creo que está hablando de eso. De que desconfía. De los tiempos de trabajo. Que le pone. El que está haciendo el servicio. Ah bueno. Bueno. Ahora nos va a contar. Y lo charlamos. Gino dice. Estudié bioanálisis. Bioquímica. Acá. En Argentina. Me dedico a la corrección científica. Estudié edición. Y promoción de libro. Y la lectura. Con la. Unearte. Ahora estoy trabajando en un proyecto. De una diplomatura en narrativa gráfica. No sé qué más. Lo está contando Gino. Un porfolio Gino. Gino. Sí. Gino. Tranqui. Admirable. Sí. Aparte. Nada que ver. Gino. Me acuerdo. Cuando empezó a seguirnos. En los vivos. Y a venir. Solo hacía bioanálisis. Y Gino. Te hablaba de diseño. Entonces. Gino. Mira Gino. Qué groso. Cómo. Cómo sabe bastante. Y bueno. Después se puso a estudiar. Algo más relacionado a esto. Así que. Me encanta. Gracias. Gino. Todos los que quieran. Contar. A qué se dedican. Los que quieran. Está muy callado el chat. Está muy callado el chat. A ver acá. Además que los podemos ayudar. Si sabemos. O tenemos más información. Por ahí podemos llevar la charla. A un lugar. Que necesitan. Tomás. Esta tiene que ser la mejor hora y media de sus vidas. Si se tiene que ir de acá. Con algo resuelto. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Santi? No, estaba leyendo lo que había puesto Tomás. Ah. A ver qué dice. ¿Cómo vas? Soy estudiante de publicidad y laburo en medios planificando campañas publicitarias. Caigo acá por mi amigo tímido con cara bonita Santiago Díaz. ¿Cuál? Siempre me interesó mucho el diseño. Ya sea 3D, indumentaria o para dar la identidad a las marcas. Nunca fui el que usa las herramientas. Pero sí el que trabaja mano a mano con el diseñador. ¿Podría hablar un poco del trato que se debe tener con un diseñador? ¿Cómo comunicar ideas? Por ejemplo. Temazo ese. Porque creo que es lo más difícil que te puede pasar en la vida. Le pasa a mí tratando de delegar con otros colegas. Y a los colegas le pasa conmigo porque soy el más hincha coco del mundo. ¿Por qué te reí, Santi? No, no. Tiene data. No, no. Pensé que sí. Trabajamos junto con Santi en un momento. Dos semanas le duró. Un poquito más. Un poquito más. Por favor. Hablemos. Esto habíamos estado hablando antes de que arranque el webinar. De la autoestima laboral. ¿Ustedes cómo se sienten cuando tienen que trabajar? Por ejemplo, que son freelance. Y ven que en el mercado hay mucha competencia. Porque de todo hay. De todo. Por ahí un poco más, un poco menos. Pero siempre hay gente que hace algo muy parecido a lo nuestro. ¿Y cómo se sienten ustedes respecto a eso? ¿Sienten que tienen las herramientas suficientes para poder afrontar como el mercado? ¿O sienten que les falta algo? Me gusta el tema, pero lo re-ignoraste a Tommy. Pobre que nos dejó la pregunta. Ay, sí. Perdón, perdón. Me enganché a lo que estabas hablando. Pobre Tommy. Pobre Tommy. No, Tommy. Tommy, no. Perdón. Es que somos todos muy expertos. Porque estoy solito. Se ríe. Se ríe. Ahora hablamos un poco de Tommy. Ahora estuvimos con lo de Agus. Que me gustó el tema también. Está bueno. Estábamos hablando antes para tocarlo. Pero Tommy nos hace la pregunta. Ahí está. Anótalo, Shino. Gracias. Shino nos hace de asistente. Producto. Acá sí me participó de él. El tema de cobrar tiene un trasfondo psicológico también, que es verdad. Ahora lo vamos a tocar. Pero Tommy, para qué voy a repasar la pregunta. Dice. Nunca fui el que usa las herramientas. O sea, que él labura en publicidad, pero no es diseñador. Él hace más la gestión. Entonces contrata diseñadores. Es el que se encarga de charlar con los diseñadores. Para pasarles la info. Que tarea titánica. Sobre todo si le toca a Santi. Pero, ¿cómo les parece a ustedes que... Para mí y Tommy tienen que armar un brief. ¿Sabés lo que es un brief, Tommy? Sí, estoy apreciando. Bueno, claro. O sea, vos lo que tendrías que hacer para el diseñador es armar como si fuera un brief. Y bajárselo al diseñador. Y la persona que estudia diseño, por ahí no sabe mucho cómo funciona. Pero si vos le explicás el brief y bajás la idea, capaz pueda llegar a funcionar. Yo te entiendo porque me ha pasado lo mismo de trabajar con gente que hace publicidad. Y yo así, en su momento de diseño, me bajaban un brief creativo. Y yo por ahí no entendía, ¿viste? Mucho como lo que me querían bajar. Entonces, el publicista a mí me explicaba el brief. Y yo después agarré como esa dinámica y pudimos como conectar. O sea, tendrías que buscar una forma en la cual a vos te sirva con ese brief. O con una baja idea para el diseñador. Si siempre trabajas con el mismo. Y encontrar un lenguaje en el cual vos entiendan. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Eso está bueno. Y vos Sol, ¿qué te parece? Y yo decía... A mí me pasa un poco de mi sociedad con la que yo trabajo. Que es de marketing. No es lo mismo, pero es bastante similar. Es decir, ella no es del palo del diseño. Y ella es muy estructurada. Y el diseño tampoco es tan estructurado como es la publicidad y el marketing. Entonces, a veces me sirve que ella, si bien me arme un brief bien detallado, también me busque cuestiones visuales. Porque el diseño es muy visual. Entonces, está muy lindo todo lo que vos me escribís en un texto. Pero vos te lo podés imaginar de una forma. Yo me lo puedo imaginar de otra. Y si ponemos una imagen de por medio, empezamos a comunicarnos un poquito mejor. Entonces, vos poneme cuentas, poneme publicidades que te hayan gustado, poneme colores como te los imaginás, formas, texturas, y después vamos puliendo un poco entre los dos de... Ya, esto no se condiciona con lo que vos me estás pidiendo. Pero sí creo que al diseñar le sirve mucho que me pongas algo visual. Porque si no, es como que estamos hablando dos lenguajes muy distintos. Y eso, por el momento, es lo que encontré con ella. Mismo hacemos un mood board muchas veces juntas. Y los vamos comunificando. Y si vienes a una tarea muy tonta, es muy buena para encontrarnos los dos caminos, para unirlos. Hay muchas herramientas colaborativas que están buenas con esto que decís vos, Sol, de hacer capaz un mood board en conjunto, ¿no? Tener una herramienta de esto que entre los dos vayan sumando sus aportes, que eso está bueno también. Yo uso Miro para eso. Ah, lo escuché, Miro, sí. Está buena. O sea, también un poco con esto, yo por ejemplo con Tommy, con Tommy Machuca, después va a estar en la próxima, él baja lo que sería, yo también estoy haciendo las animaciones en Phoenix, de modelado 3D y todo eso, entonces él me baja lo que, por ejemplo, dice, che, para el próximo contenido estaría bueno hacer que la canillera se deshaga y salgan tapitas, no sé, por ejemplo. Te tengo una idea, que el Messi de la canillera salga a jugar a la pelota y vuelve. Claro, así que todo eso. Entonces, él me lo escribe en texto, pero también necesito esa referencia visual, porque yo lo puedo entender de una forma y él lo puede estar pensando de otra forma. Entonces, en todo eso ya pasaron varios problemitas de yo entender una cosa y él quería otra cosa, ¿entendés? Y está bien las dos, no es que uno está mal. Sí, está bien las dos, sí, obvio. Por eso me ayuda bien las imágenes, el texto y lo que sería, si puede, algún dibujo o algo de eso, de exactamente, mira, la canillera está así y bueno, se termina en esto. Y te hago una pregunta, la info que te pasa Tommy, de lo que necesita que hagas, ¿la define él o la habla antes con el cliente también? Porque a veces es un teléfono descompuesto ahí en el medio. Sí, no, en ciertos casos si es contenido para nuestra marca, digamos, lo define él. Lo define él, yo creo que va con la parte de marketing, pero sí, lo definimos entre nosotros. Y si no, por ejemplo, con el contenido de Nueva Chicago, que fue con el cliente, digamos, Nueva Chicago, el club, lo hablaron con los chicos de marketing y bueno, después eso me lo pasaron a mí. Ahí se puede hacer un pequeño, un poco descompuesto se puede hacer ahí, pero bueno. Pero para, este es Tommy, ¿este es Tommy, Tommy? No, es otro Tommy. ¡Tommy! No, la K, la K, Tommy. Ah, es otro Tommy, otro Tommy. Abuelo, no entiende nada. Bueno, ahí está, no, por eso yo dije, pensé que era... No, está bien, bueno, buenísimo. Che, y otra cosa que yo también puedo aportar, muchas veces nosotros damos por hecho cosas cuando tenemos que transmitir algo, ¿no? Y viste que capaz vos vendís con la idea en la cabeza y se la transmitís a alguien, tipo, pensando que el otro ya entiende o ya estuvo en tu cabeza interpretando lo que vos querés decir. Entonces, tratar de explicarle a alguien como si fuese, no sé, un nene de dos años, viste, con lo que querés explicar todo desde el principio, claro, con mucho detalle. Bueno, para mí eso es importantísimo, porque no dar por hecho las cosas, sino como desde el principio las ideas, porque muchas veces pasa esto, que creemos que el otro ya, como es algo que venimos trabajando hace un tiempo, creemos que los demás lo van a entender así, y muchas veces no es, y vos te quedás como así en el medio de la nada sin saber qué es lo que te quieren decir. Entonces, está buenísimo. Acá, Tommy dice, si Sol, sí, Sol, justo eso necesito saber, me parece que me está moviendo el chat y se me muestra. Bueno, sí, Sol, justo eso necesito saber, la idea normalmente surge a través de un brainstorming en conjunto, capaz. Claro, brainstorming en conjunto es lo ideal. Yo creo que por ahí lo bueno estaría que esté un poco elaborada la idea, es decir, por ahí vos tomes el caso, armés tu grif, se lo mandes, y después sí se junten con el diseñador en un brainstorming, pero que ambos ya hayan masticado un poco el tema, porque si no, para mí van a perder tiempo, que es lo que me pasa a veces con mis socios, es decir, yo todavía entiendo bien, vos todavía tampoco, entonces está bueno que ella tenga masticada su idea, yo la mía, y después o las unimos, o yo a veces lo que hago es, leo lo que me puso, y trato de interpretar y le doy dos opciones. Quizás bajo el mismo concepto de ella, le armo dos opciones. Y ella cuando lo mira me dice, ay, es más de esto. Pero esto me parece interesante. Y para ella también, para el publicista, para el de marketing, es más fácil también cuando lo ve, no le armo una representación, le armo como sacando ideas de otros lugares. Sí, claro, sí, sí. Pero vamos caminando, entonces yo trato de entenderla a ella, ella trata de entenderme a mí, y yo veo que la mejor comunicación sí es así, o pequeñas propuestas, o un mood war, pero sí masticado a los dos, porque cuando nos juntamos a tirar a veces ideas, y ninguna de las dos entendió bien el tema, nos damos cuenta que perdimos una tarde en nada, porque no terminamos de estudiar bien el caso. Es que eso también te pasa con los clientes muchas veces, bueno, a mí por lo menos me pasa cuando te quieren decir algo, y vos te vas a tu casa sin entender, tú y te pones a tirar 10 millones de ideas, porque no sabes qué es lo que te quiso decir, por eso yo recomiendo siempre como ir tipo diseño UX, que vas como validando paso a paso, vas a dar más un sistema de pasos en el proceso creativo y con el trabajo, que cada paso lo vaya aprobando el cliente. No es que hablaste con el cliente y le decís, necesito un logo, dale, voy, y vuelvo con 25 opciones de logos para ver cuál le puede llegar a gustar, porque es más trabajo, puede ser que no le guste nada. En cambio si vos le vas mostrando un mood board, o sea un panel con ideas, con fotos, íconos, tipografías, colores, lo que sea, para que te vaya aprobando, después le mostrás un, capaz, muestras de logos que, yo estoy poniendo logos como ejemplo, pero de logos que te imaginás que podrían representar lo que el cliente quiere representar, y les mostrás ideas, sin que vos trabajes todavía en sentarte a diseñarlo vos, capaz eso va haciendo que el proceso sea más colaborativo junto con el cliente, que en definitiva es el que se tiene que sentir identificado con lo que estamos transmitiendo, con lo que estamos diseñando, y es como vas sobre pasos firmes. Lo mismo para Tommy y Santi, como que pueden ir paso a paso, Tommy transmitirle a través de imágenes, a través de buena información, de tratar de, aunque creas Tommy que es de más, lo que le está diciendo, es preferible que sobre y no que falte. Utilizas el tiempo. Claro. Y algo que a mí me sirvió mucho, para hacer también esto de cuando vos querés concretar la unidad, bajar la unidad, de algo que no existe, porque pasa mucho que vos querés hacer algo y no existe, como esto de crear un logo, o lo de las calleras, o Solsi con su social, tipo, tiene una idea y arma en el mood board. Algo que yo estaba buscando, a ver si se puede compartir pantalla, algo que es como un plotter, el cual, a ver, lo voy a compartir, así lo ven. Dale, re. Esto que ven acá, pero encima tengo 500 cosas abiertas. Tengo aquí, tengo acá, ah, el perfecto, bueno. Cuestión, estoy haciendo unas cositas, unos logos también, como verán. ¿Eso lo hiciste vos? Esto fue un proyecto, sí, que encima ganó el Lupe, dato no menor, de proyectos creativos. Esto es un plotter que armé yo para bajar una idea, que era una cafetería con cerámica, y nosotros teníamos que mostrar cómo sería la propuesta, funcionando a lo que no existía, o sea, nosotros teníamos que mostrar cómo sería el lugar, la gente haciendo, la cafetería, que se pueda ver un poco de cada cosa, y contar la propuesta, los objetivos, bueno, en este caso fue la misión, la visión, como el buyer persona, como poner todo ahí, pero siento que es una buena herramienta, sacándole algunos datos, a algunos no les sirve, para mostrar cómo se podría fusionar el proyecto, y que funcione mejor, porque esto yo se lo mando a un inversor, o se lo mando a Seba, o se lo mando a cualquiera de ustedes, y ustedes entiendan de qué va a ir el proyecto, de qué va a bajar la idea, en este caso un proyecto de marketing, pero por ejemplo, de publicidad, para bajarle al diseñador gráfico, si el diseñador no sabe leer un brief, uno le baja como esta idea del concepto que quiere armar, o no sé, estás armándote otro proyecto, y querés como bajar el buyer, puedes usar este ejemplo vuestro, como de propuesta, que sintetiza un poco lo que vos querés contar, y muestra un poco también lo que uno quiere hacer, en este caso era cafetería y cerámica, entonces, uy, me trago esto, ¿lo ven ustedes? Sí, quedó ampliado ahí en Bayer Persona, ahora se ve la armonía, lo de arriba, cafetería y cerámica, ahora se ve más, no, esto es que vamos a ver. ¿Se ve ahí? Uy, se me robó, yo estoy con la mano sin apuntar. Bueno, lo que le quería mostrar era como de... Bueno, se salió. Una infografía. Claro, es como una infografía, el plotter, pero lo que tiene, como que nosotros en Marketing Stories decimos como el plotter de presentación, o el plotter de inversión, una cosa así, que nosotros lo mostramos, en el caso, para cuando queremos unificar una idea, que quede todo simplificado en un lugar, y esto se demuestra a otro compañero, o alguien del trabajo, y está bueno, como para bajar ideas, y tener también. Es como un panel, es como un mood board, pero con más info, con texto, ¿no? Claro, es como un mood board, pero ahí, claro, es como un mood board, pero ahí se ponen otras cuestiones, como bueno, ¿cuánto va a salir el proyecto? ¿A qué público está apuntado? Cuánto en síntesis, como la propuesta, entonces, está bueno, como para hacer una bajada de línea de alguien que por ahí, no sé, además tuvo un PDF con 50 hojas, de algo, y dice, bueno, estos son los datos más importantes, y esto es lo que hay como que mostrar, y lo importante es que tiene que grabar la atención también, un poco de diseño. Claro. Así que está bueno, como que la infografía tiene que reflejar la imagen o la estética que se quiere. Tomi, una cosa así, sí, sí, sí. ¿Respondimos la pregunta de Toto? ¿Cómo? Sí, respondimos. ¿Está respondida Toto la pregunta? Toto, el salemante de Toto, bueno, Tomi, Toto. Vamos, ya le pusimos apodo. ¿Está respondida la pregunta? Muy claro. Claro, sí, buenísimo. Después le vamos a preguntar a Santi, si lograste entenderlo, vamos a corroborarlo después, a ver si es verdad. Sí, acá, Alice, Alice, Samson, Alice, Samson, yo soy de Francia, ay qué lindo, vivo acá hace dos años, estudié ingeniería mecánica, después diseño industrial, todo allá, no trabajo de eso por ahora por temas económicos, tengo trabajo en dólares, aburridísimo, siendo asistente, asistente LOL, pero estoy tratando de meterme un poco más en el ambiente argentino del diseño, para idealmente, conseguir trabajo. Es un proceso que me cuesta dado que no soy independiente, no tengo un estudio y todavía no tengo el entendimiento del contexto artístico local para saber bien qué puedo ofrecer o cómo ofrecerlo. No pasa nada si no lo podés decir. Estás en el lugar indicado. Estamos justo en el lugar, vamos a hablar de lo que nos pide nuestra amiga Alice de Francia, bienvenidísima, primero, porque estás hace un tiempo ya, pero me encanta que estés acá, y vamos a ver cómo te podemos ayudar con esto. Entonces vamos a repasar, vamos a armar el plotter, el mood board de lo que nos dijo Alice. Ella tiene un trabajo que no le gusta, pero que le sirve para vivir, estudió diseño industrial, todo en Francia, pero no conoce el entorno acá medio de Argentina como para poder trabajar. Vamos a empezar a desmenuzar un poco la info. Primero, diseño industrial, acá Santi y Clara, ¿cuáles son las áreas en las que podría trabajar Alice como diseñador industrial? Eso es un tema muy jodido porque es muy amplio. Pasamos a Agus entonces no mentiras. Básicamente, Alice tiene que saber qué es lo que le gusta hacer o qué tipo de rubro le gustaría meterse y hacer eso. Claro, como dice ahí Gino, tendría que hacer una exploración de qué es lo que le gusta. ¿Qué tipo? Desde plásticos, de metales, más de tipo maderas o otro tipo de procesos. Y después ver qué productos le gusta hacer porque algunos son, también diseño industrial puede ir por algo muy industrial o algo un poco más artístico. Entonces es como, se abre mucho, ¿viste? Tal cual. Y también ver si se puede, eso es muy ambicioso, si hay alguna especie de diferencial, es decir, quizás algo que todavía no esté y que ella pueda aportar desde los conocimientos que tiene. También. Entonces ahí te dispara mucho más rápido. Sí, sí. Claro. Yo lo dividiría como en dos secciones que puedo ir analizando, Alice. Una, si puedes especializarte en algún área dentro del diseño industrial, como decía Santi, si trabajar en madera, en metales o lo que sea, o en qué tipo de, no sé, ahora capaz Santi nos puede decir qué tipo de especializaciones puede haber, pero especializarte en algo o si no sabes, apuntar a un nicho en el que te gustaría trabajar. Un nicho es como un rubro dentro de, bueno, un nicho, es como un rubro dentro de todo el mundo. Claro. Algo más pequeño dentro de algo que existe. Por ejemplo, a mí me gustan los botones y capaz hay un nicho que le gustan los botones de vidrio. Me decís, me voy a los botones de vidrio. Adentro de lo que es indumentaria puede ser la parte de botones y dentro de botones botones de vidrio y capaz de vidrio de empresas de Argentina. Como ir buscando un nicho chiquitito, un espacio donde vos poder desarrollarte, porque cuanto más chico sea ese nicho, más vos podés posicionarte. ¿Por qué? Porque vos podés conocer cuáles son las necesidades de ese nicho, podés entender cuál es su lenguaje, saber qué necesitan, qué no necesitan, de qué hablan, qué ofrecen. Entonces vos caer con un servicio que les sirva a ese nicho y de hecho vos te podés posicionar como líder dentro de ese rubro y también que te recomiendes como mucho más fácil empezar haciendo este nicho tan chiquitito. Y ver qué nicho. ¿Cómo? Digo, y ver también qué nicho porque por ejemplo a la otra vuelta le decía, a mí me tocó una charla en Palermo y una de las chicas era fotógrafa y me decía lo mismo como, ay, pero el fotógrafo puede ser esto, esto, lo otro y la he escuchado un rato y le digo, también puede ser, yo veía que le gustaba la fotografía pero no sé si tanto como ejercerla entonces en un momento le digo, veo que tenés muchos conocimientos sobre fotografía como la verés clara en el ángulo en la luz en esto y en lo otro nunca pensaste en educar a otros fotógrafos que no la tienen tan clara que les falta ese ojo que vos ves ese criterio estético que vos tenés y empezamos a hablar de eso y me dijo, nunca lo había pensado o sea, quizás también puede ser que tu nicho sea educar a otras personas con tus conocimientos y te sentís cómoda ahí y no tanto en un servicio y es válido, digo. Más allá de más allá de cómo se llama de diseñar en sí puede estar la parte educativa puede estar la parte de asesoría, asesorar empresas sobre lo que tiene que ver con el diseño más allá de sentarte a diseñar podés tener un equipo de gente entonces hay muchas formas obviamente depende de lo que vos quieras hacer Alice o lo que vos te das intención pero sí, más allá de investigar lo que hay estaría bueno que vos sepas por ejemplo a mí me gusta más esto o yo trabajé o tengo conocimiento no sé capaz te gusta hacer esquí entonces capaz podés entrar en el rubro del esquí siendo especialista en esquí porque lo hiciste toda tu vida lo sabés y encima tenés los conocimientos y los contactos dentro de ese rubro también tiene que ver un poco con eso con ver en dónde te podés insertar según las herramientas o los recursos que tengas a mano como los contactos no sé lo que fuera o nada así que me parece que está bueno y para la investigación de mercado por ahí usted que la tiene más claro Seba y Auz qué herramientas tiene ella para estudiar el mercado acá en Argentina estando afuera por eso está bueno le sirve hasta a un diseñador ella está acá se me ocurre está acá a mí se me ocurren varias cuestiones yo con el tema de que por ejemplo en mi carrera y en mi rubro lo que yo hago me fusionan como dos rubros que uno sería la parte de negocios y otro sería la parte de indumentaria entonces yo por ejemplo en mi caso con el tema del diseño por lo que estoy leyendo acá como que vos no tenés ni un estudio sos independiente entonces eso hay que tomarlo también como una virtud porque no dependés de nadie para mostrar lo que a vos te gusta entonces arrancando de ahí por ejemplo si te gusta dibujar o tenés algo hecho o tenés algo visto y querés conseguir trabajo pero pues por ejemplo como soy industrial también es lo que uno quiere yo por ejemplo lo que estaría bueno que se pueda hacer es hacer dibujos te armás una página de instagram empezar a mostrar tus dibujos por ahí tus diseños empezar a contar un poco también por ejemplo si te gustan no sé muebles de diseño artistas que te gusten como empezar a buscar una identidad también que esté relacionada de otros artistas con tu diseño para que el público se siente identificado porque hay que olvidarnos también que todo está atravesado por un sentimiento entonces vos por ejemplo si a vos te gustan no sé las sidras ergonómicas por ejemplo te gusta el estilo Bauhaus bueno unís las dos cosas con tu estilo contás un poco bueno sos de Francia contás un poco cómo se ven no sé los muebles o el diseño industrial en este caso agarré los muebles capaz que no se mueble pero bueno es el ejemplo contás un poco cómo es la cultura francesa y podés mezclarlo por ejemplo con la cultura argentina y empezar a hacer bocetos de eso y en tu página de Instagram mostrar todo ese proceso y siempre va a haber alguien que le guste o piense lo que vos estás haciendo o sea de forma más chica o más grande siempre va a haber alguien que diga che a mí lo que esta chica hace me gusta o a mí lo que hace este chico me identifica entonces por ahí todavía no conseguís como una empresa que te capte pero vas a empezar a crear como tu identidad y ahí vas a poder empezar como a armar una estrategia con lo que a vos te guste entonces empezar a mostrar un poco lo que haces así todavía no vendas nada lo importante es mostrarse porque o sea uno dice no bueno junto a la plata para lanzarme pero te lanzaste y no te conoce nada entonces toda esa plata todo ese tiempo que vos por ahí uno pierde haciendo eso está bueno que como que uno arranque a mostrarse y arranque a a buscar qué es lo que arranca esa búsqueda y ahí va a empezar también con el movimiento trae movimientos una vez que vos te empieces a mostrar una vez que vos empieces a a a eso va a empezar a ver también de otro lado una respuesta o sea hay una reacción reacción-respuesta es así para mí para mí deberías para mí deberías empezar como armarte una página de Instagram y mostrando así sean bocetos cuestiones todo lo que vos sientas que pueda llegar a servir para tu marca personal porque va a ser así vos vas a construir tu marca personal empezar a mostrarlo después si alguien te toma para un estudio lo que sea buenísimo mejor pero vos también ya sabes quién sos como profesional y hacia dónde querés ir con tu diseño o con tu impronta eso no te lo va a sacar nadie después cuando vos empieces a formar ese proceso creativo una ventaja que tenemos en la era digital es que antes por ahí nosotros armábamos un currículum y tratábamos de que una empresa nos contrate y hoy en día la era y la marca personal lo que te permite es yo hago esto yo soy esto yo me manejo así y que hoy en día las empresas se sientan identificadas y te contacten como que ahora es al revés a como se daba entonces empezar a decir esto del diferencial o a qué puedo aportar yo o qué tipo de clientes quiero por ejemplo si vos revisas mis redes te vas a dar cuenta que me gusta un tipo o sea trabajaría con un tipo de marca específica quizás más minimalista o más que apunta a lo elegante bueno eso también decir con quién me gusta trabajar y con quién no y generar un tipo de contenido que los atraiga justamente siempre pensando en quién es tu público porque lo que caemos mucho a los diseñadores es quizás hablarle a otros diseñadores y si no es tu público los diseñadores decir bueno qué necesidad tiene este cliente al que yo le puedo aportar y tratar de hacer ese tipo de contenido para atraerlo mostrando tu impronta mostrando tu estética que es tu diferencia mismo Marta Minujín se diferencia justamente por la estética digo y es una buena marca personal para poder estudiarla decir a ella la contratan por su estilo y eso es no su obra sino es ella también arte 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 la vamos a Marta a dirigir la vamos a acá me encanta Pau dice como les comenté me dedico al área de jardinería y diseño de jardines no sé si me equivoqué de reunión pero estoy buscando una página o software o aplicación para diseño de jardines acá Santi le contestó pero Pau todo pasa por algo así que si estás acá es porque tenés que estar acá y escuchar todo lo que tenemos para contarte así que la aplicación ya está la puedo buscar en Google y listo pero acá vas a aprender muchísimo más que eso así que quedate con nosotros y nada me encanta que por error o por voluntad propia pero que estés acá así que muchas gracias y si nos dice está buenísimo lo que dice Agus me recuerda a lo que a veces habla Austin Kleon el autor de Roba como un artista y otros títulos ¿leyeran ese libro? pero hay una revista llamada Austin Kleon sí Roba como un artista yo no leí el libro todavía pero lo tengo ahí en el Kindle y algo que algo que se me ocurre también respecto a recién lo que decía ¿quién era? Pau no Pau no Alice con el tema de usar acá más o menos también en Argentina no solo las redes sociales como Instagram para mostrar lo que uno hace sino también buscar por ejemplo en mi caso páginas de diseño y lo que hago yo por ejemplo yo trabajo con artistas plásticos y siempre buscamos como bueno uno de mis clientes es artista plástico y arquitecto entonces lo que nosotros hicimos fue armar como una campaña de casas o sea él va a ser casas que tengan adentro su estilo o sea su arte además incluido y para que él pueda hacerse conocido afuera de Argentina que fue lo que estábamos buscando armamos en Pinterest distintas carpetas con distintos artistas que se parecen a lo que él hace y otros que no pero que comparten colores o un poco de la corriente que él quiere llegar como la corriente artística y le funcionó un montón esa tabulación de datos que usa Pinterest el famoso algoritmo que son las manos de algoritmo él logró llegar a gente de afuera gente de afuera claramente que era fuera de Argentina con esto de los tableros de Pinterest o sea lo que hicimos fue mechar subir imágenes de él en su perfil de Pinterest y él empezó a guardar imágenes de otras cuestiones entonces después en el algoritmo le empezó a mostrar gente que guardaba pines como él su arte porque él lo guardaba a él lo subía en su Pinterest entonces está bueno también explorar otras redes así sea como hobby porque uno dice no bueno no tengo tiempo tengo otro laburo en ese poco tiempo que uno le queda que agarra el celu agarra y dice chau subo estas tres cosas a Pinterest ¿entendés? al menos como para ver cómo le va funcionando a cada uno y puede resultar algo muy bueno porque es una fuente de imágenes e información que también usamos nosotros diseñadores para buscar inspiración entonces hay que usar todas las herramientas que tengamos a mano e investigar herramientas nuevas también para poder seguir alimentando nuestro lado creativo sí Pinterest o cualquier otra red social o cualquiera generalmente nos limitamos a Instagram bueno todo Instagram pero capaz tu cliente está en LinkedIn porque vos querés laburar con una empresa o lo que sea y tu cliente capaz está ahí entonces está bueno explorar esas redes sociales para manejarlas bien y enfocar la energía en esa red social donde vos sabés que tu cliente es más por ejemplo en diseño gráfico los porfolios que se suben a Behance pues mucha gente consigue clientes porque los buscan en Behance los ven porque tienen buenos porfolios y los contratan desde ahí entonces hay que conocer muy bien dónde está tu público como para también ir para ese lado hay gente que lo busca justamente en la red de Kyokab a veces si tu cliente es un dueño de empresa y difícilmente llegues a él desde Instagram poderse puede es más difícil claro entonces van a estar más en LinkedIn y bueno y también estudiar ok LinkedIn cómo se maneja y los artículos hoy en día es lo que está moviendo ok cómo puedo generar artículos que puedan llegar a ese público estudiar un poco el canal que tenés de difusión que hoy en día los podemos aprovechar a favor y algo que yo digo es probar todas las redes muchas veces te preguntan ah ahí está la nueva ¿cómo es que se decía? Threads 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 la usamos o no y pruébala te es cómoda te es funcional enseguida vas a encontrar si te sentís cómodo o no si funciona o no pero probarla porque a veces muchas veces nos resistimos y encontramos una fuente que vale siempre tengo el caso de mi amigo ilustrador que se resistía a TikTok él hace unas ilustraciones hermosas que las anima y en Instagram no funcionaban y yo le decía intenta TikTok intenta TikTok porque viene con música está como muy visual muy atractivo no TikTok no que se yo lo intentó y hoy en día la pegó entonces es intentar y descartar y ver si ahí está o no nuestro público no yo quiero hay que dejarse atravesar siempre por nuevas experiencias en este caso por las redes sociales más que nada si todos los que estamos acá de una forma u otra tocamos un poco el tema del negocio del diseño no hay que dejar por fuera nada ni siquiera todo lo nuevo que llega porque también nosotros somos la primera mano de personas que no hacen lo que hacemos nosotros somos el primer acceso que otro público va a tener para ver cómo funciona algo entonces si nosotros ya estamos reacios a una red social cómo después podemos ir a decirle a un cliente o cómo vamos a mostrarnos en algo si nosotros de primera mano no estamos abiertos a probarlo así después en lo personal uno no la utiliza por ejemplo no utiliza uno en lo personal TikTok tiene que conocer la herramienta cómo funciona para poder ofrecérsela a otro cliente o sea a un cliente o mostrarla también porque eso también sirve un montón mostrar cómo funciona una red social para que otra persona la entienda entonces tenemos como un rol de comunicadores y en ese rol también está por ahí hacer cosas que no están tan buenas porque puede uno no quiere entrar pero bueno de un lado u otro uno tiene que por ahí como entrar por los flancos diríamos en el marketing no entras directo entras por los costados entras por los flancos porque bueno uno nunca sabe cuándo le va a servir capaz que es un poco de zap o un poco de algo pero siempre estén en todo no sean no sean adictos pero sí estén dijiste flancos me acordé de flan que no almorcé pero bueno me encantan los temas che me encantan los temas cómo van surgiendo me gusta esto este tipo de charlas así empezamos hablando una cosa y terminamos en otra totalmente diferente cómo se van derivando los temas y eso tiene de bueno esto del networking de conocer gente de conocer otras personas de escuchar otros puntos de vista porque siempre yo siempre digo lo mismo a veces cuando vos tenés que resolver algo tuyo propio te cuesta un montón verlo ahora si otra persona viene y te dice che me pasa tal cosa somos los número uno explicando pero para no es distinto entonces está bueno esto de conectar con otras personas como para poder recomendarnos ayudarnos entre todos y generar comunidad que creo que es lo que está tan este medio bueno ahora está mejorando un poco pero en diseño sobre todo yo me acuerdo que no hace mucho esto de la comunidad era como no cómo voy a contarle mi secreto de cómo me voy a conocer a mi colega si después me va a robar los clientes y no como que medio medio sí está bueno esto de ayudarnos entre todos bancarnos porque nada tenemos que crear comunidad de diseño por eso los invitamos a que se suman a red de diseñadores aprovecho además que cabrón tienen públicos distintos podemos ser diseñadores pero yo a mí me va a contratar un tipo de público y a fulano le va a contratar entonces el darnos a conocer o exponernos es más beneficioso que no él es mi competencia entonces me resguardo y aunque tengamos el mismo hay abundancia de todo hasta de clientes así que solamente hay que saber buscarlos nada más ¿cómo son sus instagrams chicos para que la gente los siga? vamos a escribirlo porque creo que es más difícil así nos pueden seguir igual nos queda todavía un ratito tenemos media hora más de charla así que me gusta como se está poniendo la charla si quieren preguntarnos algo en el chat lo pueden hacer si no vamos a nosotros vamos tirando así temas y a medida que se sientan identificados lo pueden lo pueden se pueden sumar a esta charla red de diseñadores es el mío y si no el mío personal es sebamolina.org si me quieren seguir el mío personal bueno Agus había propuesto antes cuando lo ignoró totalmente a Toto había propuesto un tema que estaba bueno estaba esperando este momento pero vos me digas que lo había ignorado mirá y Gino tomó nota no, no, por favor Gino gracias a Gino gracias a Gino nuestra inteligencia artificial siempre le decimos acá estaba la pregunta que era nos sentimos lo suficientemente preparados para trabajar como freelance que nos hace falta claro hablemos de la autoestima laboral que es muy importante chicos si ustedes cómo se sienten cuando yo arranco la charla y después lo dejo a hablar de ustedes pero porque aparte te meto chivo en todo yo estoy haciendo en Red Diseñadores un entrenamiento para diseñadores que se llama De Estudiante Estudio en el cual trabajamos durante dos meses en esto de romper con la mentalidad de estudiante que capaz venimos a estudiar desde chiquititos a pasar a tener mentalidad de emprendedores de comerciantes de tener esa de hambre de salir a ganarnos el mundo y a vender y a que no tener miedo a nada que es un proceso muchas veces muchas personas dicen voy a trabajar en una agencia para ganar experiencia y después abrir mi propio estudio bueno no olvidate te viniste al entrenamiento de estudiante de estudio que si quieren en el link de la bio de Red Diseñadores pueden dejarnos un mail para que para que les mandemos la info pero ahí yo siempre les digo porque todo el mundo siempre que viene lo primero que dicen es no porque yo no me siento capacitado capacitada no soy bueno en esto me falta aquello y lo primero que les digo vamos a dejar todas esas cosas negativas de lado y vamos a empezar primero a enfocarnos en lo que sí tenemos y en lo que sí podemos hacer que seguramente es mucho más de lo que creemos que no y segundo por eso Agus decía lo de fingir autoestima vamos a fingir autoestima esa va a ser la frase de cabecera del entrenamiento fingir autoestima aunque te creas que sos el peor diseñador la peor diseñadora sí lo que sea lo que sea no importa eso lo dejamos para el subconsciente para terapia para otro lugar acá vamos a fingir autoestima somos los número uno en todo y así nos vamos a mostrar ante el mundo porque como también te tratan como dice la chiquile gran siempre digo lo mismo entonces nos tienen que ver como confiados en lo que hacemos sino quién va a confiar en tu trabajo si vos vas a estar y no sé no sé si puede no jamás eso never así que bueno ¿cómo hacen esto ustedes chicos con el tema de ¿les pasó de sentirse medio y más al comienzo los primeros pasos estás constantemente diciendo no puedo no mira cómo lo hace esta persona no hasta que no tenga tal cosa no hasta que no desarrolle tal otra no hasta que la gente sí la gente va a pensar que me copié el color de este no no pero salió de acá es así pero es como que es muy a mí lo que me pasa en lo personal bueno ahora ya lo trabajé más porque bueno la experiencia da tranquilidad eso también pero no hay que olvidarnos ¿no? vamos no lo sentimos yo conozco mucha gente que a pesar de la experiencia siempre tiene la eso tiene que ver más con otras cosas la experiencia te puede dar un poco claro te puede dar un poco más de conocimientos pero la autoestima a veces no tiene que ver con la experiencia claro sí es verdad pero bueno a mí en mi caso en mi caso la experiencia me dio un poco más de como esto de la autoestima laboral porque a mí me pasaba que antes yo trabajaba antes de lanzarme como freelance trabajaba en una empresa y yo sentía que mis compañeros eran pero eran las bestias trabajando y yo siempre decía uy la puta madre perdón siempre me quedo atrás siento siempre que me falta ¿viste? como que también eso había mucha recorche había mucha competencia laboral en compañeros no existía esto de la solidaridad de decir bueno hablemos nuestras ideas de forma grupal para que crezcan no 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 entonces obvio que yo estaba muy de confiesa mi trabajo es lo peor no voy a levantar nunca nunca me va a ir bien tatat y después arranqué en un proceso en el cual cuando estuve en las circunstancias de freelance Ahí todo lo que yo sentía anteriormente Que decía, esta autoestima laboral La tengo por el piso Se empezó a levantar poco a poco Porque la experiencia anterior que yo había tenido Trabajando y con el conocimiento Que yo pensaba que no había adquirido nada Porque siempre sentía que era lo menos Cuando me nací como freelance Me di cuenta que en realidad No sé si era la mejor Pero estaba mucho mejor de lo que yo creía Entonces ahí arranqué a trabajar Todo esto de decir Bueno, todo lo que confiar más en mí Apoyar más mis ideas Nunca bajarme cuando voy a presentar algo Siempre sostenerlo También cuando voy a presentar No decir, no, bueno Porque esto quedó así Pero no sé si está tan bien Todas esas frases Que por ahí no son normales O en el inconsciente Empezar a sacarlas de uno Y empezar a tomar, como decía Seba Todo lo bueno Todo lo bueno que uno tiene Y empezar a explotarlo de ese lado Y empezar a trabajarlo aún más Porque también Solo falla Los que intentan Amor, yo estoy reí de la frase Pero es así Sí, es verdad Siempre intenten Y siempre créanse Y diganse ustedes mismos Que son los más jefes de todos Porque Como En todos lados hay competencia De todo Y en todos lados Siempre va a haber alguien Que haga mejores tipografías O haga mejores diseños No sé De calilleras O haga Mejor siempre algo que uno O no siempre Mejor Diferente Uno tiene que confiar también En el criterio Y el diseño de uno Y meterle a eso Porque Si uno también se pasa En el tema laboral Viendo lo que hace el otro Y no viendo lo que hace uno Siempre vamos a estar pensando Que nos faltan 50 para el peso Y no que ya tenemos Un peso con 50 Ah no, no Estoy Qué frase moderna Qué frase de mi madre Pero es verdad Entonces Siempre que se embarque En un proyecto Defiéndanlo Y preséntanlo Como si fuera El proyecto de su vida Capaz que es un cliente Y termina Pero Siempre con confianza Mucha confianza No se dejen Bajar por nadie Obviamente Aceptan Las críticas Todo Pero digo Uno lo siente adentro Por eso creo que Creo que es importante Esto de Entender cuál es Que creo que todo pasa por ahí O la gran mayoría De cuál es el valor Diferencial de cada uno Porque obviamente Capaz Mejores diseñadores va a haber Mejores ilustradores Peores también Que se venden mejor Y son malos Que se venden mejor Y son buenos Que se venden mal Pero son los mejores O sea Siempre hay de todo Si te vas a comprar Vas a tener de todo Para comprarte Arriba, abajo, al costado Mejor, peor, más o menos Siempre hay El tema es Cuál es el valor Qué es lo que me diferencia a mí De los demás O qué es lo que yo puedo destacar De mi trabajo O de mí como persona Que va a hacer Que conecte con el cliente Que está buscando Lo que yo puedo ofrecerle Porque como le decía recién Hay abundancia de clientes Tienen el mundo entero Hoy en día Aprovechenlo Yo vengo de otra generación En la cual Cuando me recibí No había Internet Desde ya O sea No había internet Imagínense Me faltan los bracitos De Tironocero Pero sí Pero hay dinosaurios Pero así de ol Tanto Pero es que es verdad Voy en internet El furor que está Hace 15, 20 años Yo me recibí en el 94 Imagínense Hace 30 años Casi Entonces No tenía estas herramientas De que agarrás Tenías a la mano Hace tuqui Y tenés sacado Un montón de información Y tenés el mundo En un celular Entonces Primero aprovechen eso Porque tienen clientes De donde quieran Y segundo Que está bueno Conocer Cuál es Qué es lo que a mí Me destaca De los demás Que me destaque No quiere decir Puede ser por precio O puede ser por tipo de trabajo O puede ser por estilo O puede ser por personalidad Porque soy divertido Porque hablo con el cliente Porque le voy hasta la casa Y le llevo el trabajo a la casa O me junto O porque hago todo virtual No sé Cada uno debe tener su forma Algo que lo diferencie Y que haga que sobre todo Como les decía recién Que conecte con aquellos clientes Que buscan eso En un profesional ¿No? Porque Después El de al lado Si es algo distinto Bueno, va a tener el cliente Que busque a ese Pero yo tengo que encontrar Quién es el que me va a buscar a mí Por lo que yo soy Y lo que yo puedo ofrecer ¿No? De tener tu propia personalidad Y no tenerle miedo A cómo soy Por ejemplo Yo veía mucho Cuando estaba empezando Que te decían No te hagas a miedo De los clientes Mantenete así Mantenete así Y justamente Mi personalidad No es la más seria del mundo Y yo quizás Estoy hablando con mi clienta De el logo Y los colores y demás Y de la nada Me contó Ahí no sabes Me pasó esto Empezamos a hablar De este que tuvo el perrito Entonces Al principio yo decía Uy, esto estará bien Esto estará mal Cuando eran mis primeros pasos Y después entendí Que hasta es parte De mi personalidad La gente vuelve Y dice Uy, esta chica es re simpática O te va a tener la paciencia suficiente Y digo Bueno Mi personalidad No me va a jugar en contra Es algo que yo puedo utilizar A favor Como mi marca Y yo soy esto Y si te gusta el diseño Más desestructurado Y tener etapas más Como tu diseñadora amiga Bueno, voy a ser tu clienta Perdón Voy a ser tu Tu diseñadora Claro, voy a ser tu diseñadora Pero si buscas quizás Una estructura Y quizás no te sientas Tan cómoda conmigo Y es parte también De la confianza Es decir Bueno, yo sé que la persona Que me está buscando Busca un perfil como el mío Y ya empezás a tener Otra conversación Desde otro lugar Al principio te va a costar Hasta que te encuentres Pero una vez que más o menos Sabés Quién sos O sea, dónde vas a apuntar Y qué tipo de persona Se acerca La confianza se va como construyendo Vas teniendo tus escudos Para defenderte Y es normal que al principio Lo sientan O sea, está bueno Que se repitan constantemente Que saben Y que entiendan también Que a veces el cliente No sabe tanto como uno cree Uno cree que se está enfrentando El profesor Que te puede evaluar Y que te va a decir No, lo dijo mal El cliente en cierta forma No sabe tanto Entonces vos sos su guía Y mientras vos tengas en claro Que vos sabés más Y que lo vas a poder guiar De la forma que puedas Al principio más novato Después te vas a ir perfeccionando Te vas hasta haciendo Tus herramientas Yo a veces me hago presentaciones Para que no se me olvide nada Para que también yo tenga un pie Si se me olvida algo Si tuve un mal día Porque eso también empieza a pasar A veces tengo tres reuniones juntas Y mi cerebro está como puede Entonces te vas armando Tu propia estructura Y cada vez vas mejorando Empezar como puedas Armarte tu propio sistema de laburo Mi recomendación es que lo hagan Porque si no empezamos como Hasta que no tenga la mejor cámara Hasta que no tenga las redes así Hasta que no tenga No, así Hasta la gente encima Le encanta ir viendo tu proceso Decir un shot Yo te sigo Desde que vos no tenías fondo Y es lindo Eso también Y es parte de la humanidad Que uno busca En las redes sociales O en los medios de comunicación Entonces animarse A empezar como sea Y pulir en el medio Las cosas Y ir caminando Y la confianza La vas a ir construyendo lentamente Y la gente te la va a ir dando Va a ser que La gente te va dejando Mensajes lindos Constantemente decir Che es por acá No estoy haciendo tan mal las cosas Porque mira me sigue este Me comenta el otro Muevo tanta gente Entonces es parte De tu propia confianza Y aunque no tengas la confianza Y no la hayas construido todavía Fingila ¿No? O sea Siempre mostrarte con confianza Por eso también pasa que Viste que En los desayunos de los miércoles Hablamos mucho Estamos armando un presupuesto De diseño gráfico Por ahora Colaborativo Entre todo Entonces vamos poniendo Ítems de diseño Y vamos discutiendo O debatiendo A ver cuál es el precio Para cada uno de los trabajos Para hacer justamente Un tarifario colaborativo Que sirve Que también sirva Como referencia De Bueno este es el piso Más de acá Es como ya estás cobrando Muy barato O más de acá Bueno Bueno el techo El cielo es el límite Pero bueno Para abajo Como que nos ponemos un piso Pero Sí Pero ¿Para qué dijiste? Se me fue ¿Yo? Para Sí Se me fue lo que iba a decir No Estabas hablando Del presupuesto colaborativo Con los diseñadores Acá se me nota Que me recién el 94 La disasiación No Yo iba a decir algo Que tenía que ver con esto Estamos hablando De la Personalidad de cada uno Ah Ahí me acordé Ya está Y que Mucha gente dice Pero yo estoy empezando ¿Tengo que cobrar menos? No ¿Por qué tenés que cobrar menos? Si vos estás empezando Y tenés Vos no te tenés que comparar Con otros colegas Que trabajan hace mucho Vos para un cliente Eso es la persona que sabe Porque estudiaste Un médico Cuando empiezan dice Te voy a curar Pero te voy a cobrar menos Porque recién empiezo No Nada Te curan Y te cobran Lo que tienen que cobrar O lo que sea Digamos En todas las profesiones pasa Porque el diseño A veces pasa Que está como Al ser una carrera más nueva En algunas áreas del diseño Quizás está un poco más No sé si vas tardeada O como que no sé Se tiene más como un oficio Como que lo haces medio de onda Viste Esas cosas medio rari Sí, sí, sí Es como Es un loguito nomás Que me vas a cobrar Y aparte ahora Con inteligencia artificial Todos te dicen No, bueno Ahora luego Yo la probé Y no ¿Cuál? ¿Cuál probaste? Probé No sé Probé como siempre La última que probé Vieron cuando compartí Que decía Logo Estaba probando A ver que me tiraba Creo que es la de Windows Esa es Y te tira cosas Pero son formas Que ya existen en internet De diseño Que les cambia el color Las modifico O sea, no es que tampoco Crea algo Depende Hay algunas que sí Te crea cosas nuevas Sí, pero igual Nunca todavía Por lo menos O sea Una inteligencia artificial Por ahora Te puede hacer quizás Un logo genérico Pero no te puede Desarrollar Una identidad En tu marca Que es otra cosa Armar del tipo Los colores El manual Es como más difícil Sí Yo lo estoy investigando Si tienen Me pueden pasar Me pueden decir opiniones Porque yo estoy Escribiendo una nota Sobre inteligencia artificial Moda Y estoy relacionando Con el tema del diseño Entonces Estoy averiguando Con esto El tema del diseño De los logos Y Hablaba con otro diseñador Y por eso Llegamos a este tema De bueno De la autoestima laboral Y como también Otras herramientas Y otras cuestiones Hacen que uno Viste Se empiece a replantear Como Si no va bien O no Por lo que uno Que está haciendo Y la conclusión fue Siempre hay que ir Por lo que uno le gusta Siempre uno tiene que Aunque sea la idea Más loca Del mundo O crean que es imposible De hacer O de realizar O de llevar a cabo Todo se puede hacer Eso también Todo se puede hacer Y Buscar gente Para formar equipos Si no conocen O para networking Que Haga diseño Por ejemplo En mi caso O haga algo Parecido Lo que hacen ustedes Y que puedan compartir Sus ideas Y que haya un feedback Porque eso también Sirve un montón Para saber Y Para saber Si lo que uno Está planteando Lo que está haciendo No hay bien O mal Pero Si puede Traer a funcionar Mejor o no Digamos Porque eso también A mí me sirvió mucho Para mi seguridad Laboral Poder trabajar En freelance Haciendo networking Porque Puede desarrollar ideas O traer otros temas Que antes Por ahí Lo creía que eran Buenísimos Y lo decía Y por ahí Traigo otro amigo Me decía Che no Mirá Lo que vos me estás diciendo No va a funcionar O no es Y con esto La inteligencia artificial Pasó un poco lo mismo Empezamos a probar Con los logos Todo esto Y llegamos a la conclusión Por ejemplo De que El diseñador Jamás va a ser Como la inteligencia artificial Porque Nosotros somos El potencial humano Que el internet No todavía no tiene Obvio Ayer hablamos de eso Ayer en la comisión Bueno ahora 18.30 Como decía De paso por hecho Y los invito Y las invito Hoy 18.30 Tenemos el ciclo Diseño 360 Ayer justo hablamos De inteligencia artificial Digamos Fue todo Las dos horas Hablando sobre esto Y hablamos De inteligencias Digamos Plataformas para diseñadores Cómo se puede utilizar La inteligencia artificial Como herramienta Y no como una competencia Y hablamos mucho Sobre los derechos De Los Porque por ejemplo Estuvo Ari Marasco Que contó No sé Cómo hacer una hamburguesa Para Con ciertas características Eso Bueno pero después vino Emi y dijo Pará pero esa Inteligencia Esa Esa hamburguesa Que generaste Con la inteligencia artificial ¿De quién es los derechos? Si se levanta a McDonald's ¿Está bien? O le va a caer Mi journey A McDonald's A querer cobrarte los derechos Y todo esto Entonces tuvimos Hablando mucho de eso Obviamente ya Fue ayer Pero va a estar subida A partir de Septiembre Los primeros días de septiembre Al canal De la Universidad de Palermo En el ciclo Diseño 360 Lo van a poder ver Ahí estuvo Muy 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 interesante Y hoy vamos a hablar De sustentabilidad En diseño Junto a Tommy Machuca De Fénix A Romy Palma Y a Nancy Lago Que son tres Pero Eminencias En lo que es Sustentabilidad En diseño Va a estar muy buena La charla Y les recomiendo Que vengan Porque la verdad Está piola Nos quedan los últimos Cinco minutos ya Porque ya nos tenemos que ir La verdad me pasó volando Esta hora y media A mí me gusta hablar Encima A todos A todos Sí Nos gusta Nosotros Si quieren nos quedamos Es decir muy largo Pero creo que tienen que usar la sala Acá Sino nos había dicho Eso es una cualidad Sol Cuando hablabas de La simpatía O de la empatía Con los clientes A mí trabajando En las clínicas Enganchaba con los pacientes Por hablar con ellos Darles consejos Inclusive en la universidad Siempre me incliné Por comunicarme Por comunicarme más En ciertos contextos Mirá Está bueno Obvio Y si me dicen Margaret Bodden Que es una experta En inteligencia artificial Identificaba precisamente La emoción La creatividad Y el lenguaje Como los tres talones De Aquiles De la inteligencia artificial Obviamente Todavía por lo menos No nos van a reemplazar Ahora cae Terminator Bueno Si hay que decir algo O preguntar algo En el chat Es ahora O calla para siempre Porque nos estamos Nos vamos a empezar A despedir lentamente Les recordamos Los Instagram nuestros Para que nos puedan Perdón Santi ¿Quieres decir? No Que yo me quedé Con ganas De saber Qué quería hacer Alice Alice No nos contaste Lo ha pedido Alice No está Ahí está Amogino Que me manda Por privado Que me mandó Un Whatsapp Mi Whatsapp Yo les debo Las respuestas A todos Yo sé Sí Perdón Lo sé No la pregunta Alice Te preguntábamos Si pudiste identificar O si ya sabes Cuál es tu nicho O tu especialización Dentro de lo que es El diseño industrial En el cual te gustaría Capaz empezar a desarrollarte Así que Nada Eso Si respondimos también Tus inquietudes Acá me dice Gino Si pudimos responder A lo que A lo que nos habías planteado Nada Simplemente eso Lo que te gustaría hacer Tal cual Si no obviamente Lo puedes seguir a Santi Que es Santi Por acá estaba arriba Bueno acá lo dejamos Santi.de Díaz Ah había una Que era doble Era la de Santi.de Díaz Con Z final Es el Instagram de Santi Y ahí puedes hablar con él Y de hecho ¿Seguís usando las otras redes Donde subís laburos? Subís unas repiolas Voy a subir todo ahora A mi red personal Ah bien Está bueno Casa de relo Cuchillo de palo Pero viste a veces Pasa eso Que querés tener Tu cuenta personal Tu cuenta de la empresa Es como doble No olvido La verdad No la uso Está ahí tirada Y ahora quiero subir Todo de Fénix Y todo el contenido Que está muy bueno Que vamos a subir Así que De redes Señora no subiste nunca nada Te odio Que no No que no No te estoy cargando Ahí alguien Nos está contando Que dice que Tiene un perfil Como muy amplio Muy técnico Hizo crecer Hongos Y demoleros Que Me encantó Hacer de todas Me encantó Bueno Alis Escríbeme por mi Instagram Alis Hola Sí, sí, sí Crecí hongos Cómo sería Crecí hongos Mirá Nada Hongo Plantongos Supongo Claro Alis Pero en la Univir Ah Mirá Qué bueno Y no podés Fusionar Algunas cosas Se me está ocurriendo Como un mueble Viste Para Viste Que ahora vos Puedes cultivar Tus gírgolas En tu casa Y estás como Algo que le dé humedad A todo Crear como Un mueble O algo Que vos pongas Las cosas De las gírgolas Adentro Y automáticamente Lo riegue Le dé humedad Bueno, ahí está Eso es lo que Cuando decíamos De especializarte En algo Vos tenés Por ejemplo La experiencia Del hongo De los bio De la bio ¿Cómo es que se llama? Lo que decías Bio Biomateriales De los biomateriales Por lo que fuera Y de ahí Fusionar Todo esto que sabes Tu experiencia En un producto O una especialización Dentro del diseño industrial Que es tan amplio Y si no Buscar un rubro O sea Un nicho De clientes Por ejemplo Gente que haga Cultivos Personales Tipo esto Cultivan En agua Hidropónica Ahí está Ese tipo de cosas Hidroponia Hidroponia Tal cual Algo de eso No sé Algún material Algún tipo No sé Lo que fuera Yo la verdad No entiendo Ni de industrial Ni de esto Estoy tirando fruta Pero bueno Capaz Puedes ir por ese lado Que si es algo Que te interesa Si tenés la experiencia Y el background También está bueno Sí Alice Si querés Escríbeme a mí Por mi Instagram Porque capaz Te puedo ayudar Yo si querés Si te interesa Buscar por ejemplo La cultura argentina Porque por ejemplo Acá hay mucho desperdicio No sé De textiles Y puede haber algún proceso En el cual con el textil Se combine con otro material Y se hagan muebles De residuos textiles Hay mucha información De todo Pero algo se puede hacer Como dice Gino Estás en un momento maravilloso Del proceso creativo Claro Encontrarse Ahí está Ahí te dejé El Instagram de Agus Voy a aprovechar Y voy a dejar los demás Seguirla a Solsi Ah Tenés favoritismo Ah No pero No te Agus te puse primera Porque para Para Alice Si la Yo me estaba pensando Paola No hacía algo también De jardinería O estaba También Si Pueden Funcionarse Como ese Colaborar Ah mirá Red Ah es verdad También Si Qué buena Esa Qué buena idea Si Acá en Capital Federal Pasa mucho Que hay personas Que quieren empezar Como a cultivar En sus casas Bueno nosotros Habíamos tenido un caso De unos alumnos Con Seba De que armaron Como un proyecto Algo así Que era básicamente Hacer como huerdas En hogares Y está bueno Buscarle como La forma Por ejemplo Jardinería Como decir Industrial Algún artefacto Que sirva Para los departamentos Para poder tener Algo Para poder cultivar ¿Cómo se llamaba Tu casa Tu casa Tu huerta Tu casa Tu huerta Sí La verdad Muy piola Los proyectos Sí Todos La verdad Que siempre En cada Cuatrimestre Está buenísimo Me encanta Bueno Los viernes Los viernes Estamos los tres Juntos Santi Si querés Venirte Los viernes Hay un lugar Disponible No te quiero Comprometer En vivo No es mi estilo Vos lo sabés No le creas Santi ¿Cuántas veces Viste ya? Sería incapaz Santi Mirá 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 Qué triste Supone Nos sacamos Las caretas Me encanta Gino Que nos hablan Esperando En idioma Esperando La carroza Bueno Agradezco mucho A la Universidad De Palermo Y banco Estos espacios Así que les recomiendo A todos los que están acá Que vengan A todos los eventos De la Facu Hoy a las seis y media De la tarde Hora Argentina Párense Para venir Al ciclo Diseño 360 Que vamos a estar Ya les dije Con Romy Palma Con Nancy Lago Y con Tommy Machuca De Fenix Vamos a estar hablando Mucho sobre Sostenibilidad En diseño Cómo lo relacionamos Diseño Y todas las áreas Así que va a estar Excelente La charla de hoy Gracias a todos Los que se van Gracias Cari A vos también Por estar Gracias a toda la gente Que estuvo Gracias a Dami Que nos está bancando Acá Desde Trasbambalinas Y bueno Chicos Y gracias a ustedes Síganlos Porque son tres cracks Que la rompen Sus contenidos De verdad Está bueno Todo lo que hacen Así que gracias chicos Los quiero mucho De verdad Me encantó Haber compartido Este momento Con ustedes Y nada Ojalá nos veamos pronto Bueno Las chicas Las vio más Sí Gracias a todos Dos días Es verdad Bueno Nada Nos vemos Un beso grande Para todos Muchas gracias a todos Gracias por participar Chicos Mañana a esta misma hora Seguimos con el Con el ciclo Networking DC Y a las seis y media De la tarde Chau chau Nos vemos Gracias Chau Chau